Está atacando Pegarol, va la Quintana con balón doblado contra el área, vuelve Augusto más para marcar y lo va sacando Bentaburri que le pega largo para que corra Benguche arranca que controla Genderson, se va a quedar con ella el moreno arranca Benguche y va a ir contra Elizalde, está adentro dijo en línea se quedó con ella el moreno, arranca el 9, tocó hacia adentro, vino para Silva la tiró contra el área, batizón, 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 gol gol de cerro largo, gol de cerro largo, tizón no pensó un minuto antes Silva, lo esperó a tizón que entró en cortada lo desparramó a golpe, lo dejó juntando papelitos en el suelo y la tocó abajo contra el vertical izquierdo a los 43 minutos de este segundo tiempo para que se abracen los arachanes para que lo grite Bracamonte en un pase magistral de Silva para Tizón que lo dejó pagando a gol, piloto de esparramó hacia afuera y entró con pelota y todo cerro largo abre la cuenta cerro largo uno Peñarol cero Fútbol a cer y sombra llegando a todo el país y el mundo y le dio la pelota por perdida Bengucci y que bien que fue contra la raya que daba alguna duda si la pelota estaba adentro si la pelota estaba afuera ¿por qué digo esto? porque en línea corría a la espalda del jugador y no podía ver realmente la jugada como se venía trayendo pero de todas maneras el 9 fue se hizo el espacio, lo encontró Silva este que levantó bien la cabeza y cuando le había dicho anteriormente que no lo buscó a Tizón ahora sí lo buscó y este se sacó al golero de arriba y definió y se sacó la camiseta y cerró largo sí, el equipo Arachán el de las pocas victorias en el campeonato viene al campeón del siglo y a los 88 pone el 1 a 0